Entonces, queríamos hacer parada en un asunto también interesante, en un asunto educativo, porque este 2020-2021, si bien es cierto que ha sido un año complicado para toda la comunidad educativa, también es cierto que han sido los primeros en ponerse, podríamos decir, ponerse las pilas para todo ello y para convertir, bueno, pues hacer lo más llevadero posible lo que ha sido este curso escolar. Eso sí, ya se encara el próximo, pues con menos medidas restrictivas, con más presencialidad, pero si bien es cierto que probablemente algunos de los modos que hemos incorporado en este año se quedarán para el que viene. Hoy queríamos analizar esta situación con Virginia Ruiz, ella es coordinadora COVID del Colegio El Pinar y responsable de servicios auxiliares e instalaciones. Entonces, Virginia, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Me alegro de saludarte. Hola, buenos días igualmente. Bien, bien, aquí en el cole organizando un poquito el próximo curso. Claro, porque ahora no hay alumnos, pero lo cierto es que, bueno, pues el Colegio El Pinar nos va a servir también un poco de ejemplo, ¿no?, de lo que ha sucedido en toda la comunidad educativa, de lo que habéis tenido que trabajar este año para adaptaros a la situación, Virginia. Sí, sí, la verdad que ahora ya justo salgo de una reunión de preparación COVID para este curso y haciendo un poco valoración de todo lo que hemos vivido, hemos dicho, madre mía, lo hemos superado. Hemos llegado a julio y, bueno, aunque sí ha habido incidencia y casos positivos, pero aún así la valoración del cierre del año ha sido positiva. Pero nos damos cuenta de todo lo complicado que ha sido organizar y ejecutar después y llevar a práctica todo, ¿no? Más que nada en un mundo de niños, que tampoco es fácil coordinarlo todo y que todo salga a la perfección con todo lo que improvisa un niño en sí. Pero, bueno, estamos satisfechos con el trabajo realizado y a seguir organizando para este nuevo año. Cuando se planteó el curso 2020-2021, ¿a qué os enfrentabais, Virginia? Pues, para empezar, a un mundo desconocido, porque como docentes que somos, claro, siempre hemos tenido algún tipo de superación a nivel educativo, con familia, con los niños. Pero enfrentarse a una pandemia, que es algo tan desconocido para todos, pues quizás fue el mayor miedo y el mayor reto al que no hemos tenido que enfrentar. Estamos también acostumbrados a la dinámica de colegio, que de la noche a la mañana tuvimos que cambiar. Y el tiempo y la práctica, al final, es lo que va encajando cada una de las decisiones que fuimos tomando. Ya echando la vista atrás, pues bueno, al final hemos dicho, bueno, lo hicimos bien. Quizás el miedo fue más que lo que es la realidad después del día a día, porque los niños han respondido 100% a todo nuestro protocolo, nuestras medidas y bien. Bien, pero un año duro, un año muy diferente, duro y miedos. Virginia, en ese contacto que habréis tenido con otros centros escolares, con las comunidades educativas, ¿qué intercambiabais, impresiones? Lo mismo, al final todo, con los colegios igual, la misma incertidumbre, los mismos miedos. Y con el centro de salud de referencia, que también yo a veces llamaba a la orilla de la torre. Desde aquí quiero dar las gracias, porque ha habido una entrega absoluta por parte de la inspectora de referencia. Y quizás a través de ella nos transmitía a Virginia, no os preocupéis que todos los colegios están ahora igual. Entonces ha habido así como un intercambio de comunicación que nos llevaba a la calma. Pero el centro de salud, para mí, bajo mi punto de vista y de todo el equipo directivo, un 10, porque nos han guiado, informado. La atención primaria, ¿no? Exactamente, sí. La verdad que sin el apoyo de ellos hubiese sido todo más complicado. Más que nada en lo desconocido para nosotros. Claro. Como decimos, ahora estáis ya trabajando en ese plan para el próximo curso. Entiendo que también, en base a las directrices que imponen desde la Delegación de Educación, que también es la autoridad con la competencia en la materia, también con la Delegación de Salud, que en este caso han trabajado, fíjate que en esto de la comunidad educativa han trabajado muy mano a mano. Y se ha notado ese resultado porque, oye, para ser la comunidad educativa tan grande, con tantísimo movimiento, con tantísimos niños y adolescentes, donde se mezclan familias, educadores, alumnos, oye, pues poco ha pasado, ¿eh? La incidencia ha sido mínima en comparación con todo lo que mueve un colegio abierto, ya no solamente el número de alumnos. Aquí el que haya 1.200 alumnos quiere decir 1.200 familias en movimiento. Y así todos los colegios. Entonces, para el mogollón que mueve un colegio durante todo el día, de movimiento a nivel de provincia, poca incidencia ha habido, la verdad que sí. Los niños se han portado muy bien. ¿Cómo estáis...? Claro, claro. Sí, sí, además son los primeros en captar los mensajes y llevarlos a la práctica. ¿Qué diseño estáis haciendo ya del curso próximo? Pues prácticamente nos vamos a mantener casi igual, casi igual. Para nosotros lo fundamental, y que sigue manteniendo el protocolo que nos manda la Junta Andalucía, el uso de mascarilla obligatorio a partir de los seis años, ventilación en las aulas, que siempre haya ventilación cruzada, que no solamente está en las ventanas abiertas, sino que tienen que estar ventanas y puertas para que haya movimiento de aire, y distancia de seguridad en la medida de lo posible, higiene de manos. Eso para nosotros ha sido lo fundamental. Y eso, por supuesto, lo mantendremos a rajatabla. También tenemos la suerte de contar con nuestro enfermero, con el enfermero de referencia, que quiera que esa parte sanitaria, que nosotros carecemos de ella, es también un aporte que él nos da constantemente, para saber cómo actuar en cada momento. Entonces, más o menos nos mantenemos igual. Se van a mantener también sin grandes cambios. Como dice Virginia, en principio, la Consejería de Educación ya ha presentado el borrador de las medidas que se van a aplicar en el próximo curso. Se mantiene el refuerzo de la plantilla COVID. Sí. ¿Verdad? Esa es una de las medidas. Y en cuanto a las mascarillas en el interior de la clase, la idea, en principio, es que los niños las sigan llevando. Sí, sí, en clase tienen que estar. Porque es muy difícil, entre niños es muy difícil, por mucho que se pudiera mantener a distancia, es muy difícil que lo hagan, porque ellos necesitan contactos físicos, y cuando lleguen en septiembre llega su amigo, no lo ven. Entonces, es obligatorio tener la mascarilla puesta para asegurarnos, ¿no?, por evitar que sean contactos estrechos y evitar posibles contagios. Entonces, para nosotros, mascarilla obligatoria, gel de mano obligatorio, en varios momentos del día, en distancia de seguridad, y a pasar el curso. Simplemente, ¿cómo ha pasado esto? No nos conformamos con eso, porque empezamos el curso y tampoco confiamos si nos van a cerrar, si nos van a confinar. Tenemos mucho miedo, en comparación con el curso anterior. Entonces, seguir en la misma línea que hemos estado este año. Muy brevemente, también el tema del comedor, claro, que eso también obligaba a una estrategia, vamos, que entiendo que ya habrá sido más o menos similar en todos los centros escolares, ¿no?, pero obligaba, pues eso, a tener grupos burbuja, a establecer itinerarios, todo este tipo de cosas, claro. Sí, pues el comedor, el cambio que hicimos este curso pasado fue que todo infantil comía en su aula, que ha funcionado súper bien, todos los niños en su clase, con su monitor, su profesor. Claro, todo esto conlleva crecimiento de plantilla extra en un funcionamiento normal, pero bueno, aún así ha compensado hacerlo y lo vamos a seguir haciendo. Y después, en el comedor principal, igual, distancia de seguridad. De un comedor que tiene capacidad de 360 alumnos, tienen que comer 120, 130. Más no podemos, si queremos, mantener distancia de seguridad. Quizá el comedor es lo que más lo sufre, por tener que quitar la mascarilla, sí o sí. Pues, como decimos hoy, queríamos hacer también esta parada en este asunto de educación, que tanto y tan importante ha sido de cómo han llevado a cabo también esta tarea complicadísima. Y yo creo, Virginia, que la habéis superado con nota, ¿verdad, Ana? Que la comunidad educativa no solo lo ha aprobado, sino que ha sacado matrícula en esto de superar el COVID. Y esperemos también que, en base a cómo se están sucediendo las cosas, pues, el próximo curso sea todo normalidad, que no es poco, si fuera así. Sí, seguro que sí. Virginia Ruiz, coordinadora COVID del Colegio El Pinar, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias a vosotros. Gracias, Sobi. Saludos, buen verano. Hasta luego. Adiós.